Bueno, está la historia de un man pues que va donde el médico, porque se sentía algo enfermoso, entonces el médico le dijo, a ver hombre, venga yo lo miro a ver usted qué es lo que tiene, a ver yo los ojos, a ver yo le veo la boca, yo le veo las orejas, ay hermano, su situación está muy preocupante, le cuento que a usted le queda un mes de vida nomás, ¿cómo así que un mes de vida? No, usted se embobó, que me quedó un mes de vida solo con mirarme los ojos, la boca y la oreja, sí señor, y si usted quiere salir de dudas, mañana me trae una muestra de orina, ah bueno, con la muestra de orina sí le creo, mañana se la traigo pues, pero el tipo se fue para la casa más bien maluco, con rabia, ese médico, qué hombre, y llegó allá a la casa y le contó a la esposa, no, pues que imagínate que, y entonces el man llegó y orinó en el frasquito, pero se la voy a hacer a este médico, espera y ver a mami, échale un poquito ahí, no, no mijo, pero cómo vamos a mezclar la orina si es el examen suyo, échale un poquito mami, es que yo le quiero mamar gallos y el doctor, lo va a dejar más loco de lo que está, échale un chorrito, ay que me sigue, échale un chorrito, échale un chorrito, eso, ahora sí, mijo, qué pa, venga, cómo, qué, qué, venga a ver, échame un poquito de orina, pa, qué pena, no, no, que le eche un poquito de orina ahí, échale un chorrito, pero ahí de orina, eso hijo, este es mi machote, bueno, muy bien, no, ya aquí está la muestra de orina, ah, firulais, venga, venga pues firulais, venga, échale un poquito, un poquito de chorrito, eso firulais, oiga, cuatro muestras acá en una, muy bien, ahora sí me voy a, voy a mamar gallos y a este doctor y se fue, se metió al carro, y entonces dijo, ve, le voy a echar dos goticas de aceite, pero era, le voy a echar, le voy a echar a este doctor y le echo dos goticas de aceite del motor del carro y se lo echo ahí en el frasquito, cuando digo, hey, qué va doctor, cómo va, bien o no, mijo, ah, por aquí trayéndole la muestrecita de orina, pa, que usted me la examine y me dice cuándo vengo por los resultados, no, 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 venga, venga, no se vaya señor, no se vaya, eso es ya mismo, contra luz, no, sí, contra luz, vamos a ver, vamos a ver, examinemos este, este tarrito aquí, ay hermano, usted cuánto es el que no le cambia el aceite a ese motor, fuera de eso tiene las válvulas descalibradas y la gasolina, hermano, tiene que mejorar el combustible a ese carro porque se lo va a tirar ya mismo, como así, sí, 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 bueno, el perro, ay hermano, ese perro lo tiene que vacunar porque está que le da rabia y tiene una alergia debido a tantas pulgas que tiene, tiene que ponerle más cuidado al perrito, bueno, el niño, ese niño no es hijo suyo, hermano, ese niño está muy negrito y ese niño no es hijo suyo, y si no me cree, hágale la prueba de ADN, sí, y la señora suya le está haciendo infiel, hace nomás, hace nomás unas 10 horas estaba con otro tipo, no, en serio, sí, bueno, y usted, no, usted definitivamente lo lleva el hijo de puta, hermano, a usted le cae un mes de vida.